Sabes, ya sé que te vas Esa idea o locura hace tiempo que tienes en plan Blanca, bandera de paz Aunque a veces ingenua tu alma decide alzar Que nadie te diga que no Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas, no Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas, no No tengas miedo Sigue tu vuelo de libertad Milagros Habrá que esperar Más tus santos son tantos que sabes que no fallarán Nunca pierdas la fe Porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener Que nadie te diga que no No Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas, no Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas, si te vas, no No tengas miedo Sigue tu vuelo de libertad De libertad De libertad De libertad De libertad